5 al 14 de febrero estamos preparando la edición del Festival Nacional del Chamamé que bueno, la pudimos hacer en forma virtual solamente en febrero de este año obviamente debido a la pandemia que nos afectó a todo el mundo pero queremos encontrarnos nuevamente queremos abrazarnos, queremos compartir queremos que Federal vuelva a ser el punto de encuentro que es siempre en cada febrero nos encontramos con un montón de amigos chamameseros que bueno, que decidimos que Federal sea el punto de encuentro venimos trabajando de a poquito lentamente comenzaremos con las reuniones de comisión como lo hacemos habitualmente si bien ya tenemos bastante aceitado el sistema de organización de lo que es este festival tan grande y tan representativo estamos hablando de uno de los festivales o del más grande que tiene la provincia de Entre Ríos y es un festival de género que en este caso obviamente es el género chamamesero y convoca a todo el país así que estamos trabajando fuertemente hasta el momento con las ideas, con las ganas de poder encontrarnos en forma presencial pero bueno, estamos sujetos obviamente a la situación epidemiológica y a cómo nos trate de aquí a febrero pero soñamos con ese encuentro en forma presencial realizamos ahora hace poquitos días el día viernes y sábado la tercera edición de la cabalgata Selva de Montiel una cabalgata que nos recorre, nos lleva, nos guía hacia lugares realmente hermosos que tenemos en nuestro norte entrerriano que es una zona que está protegida por una ley desde el año 2016 y que permite que solamente pueda haber ganadería en esa región son todos campos privados pero no permite la tala y el desmonte esto hace que todos podamos preservar este lugar maravilloso que tenemos este monte espinoso que tenemos en el norte de la provincia y por el cual estamos luchando para la creación de un parque nacional hace cuatro años que venimos con esta gestión y que por eso es que ideamos este formato, esta cabalgata para justamente darla a conocer y poder preservarla también de este modo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!